Con este remedio de plátano podrá parar la caída del cabello, elimina la caspa y cura la alopecia. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este video. En el video de hoy compartiré un secreto para parar la caída del cabello. Vamos a hablar un poquito acerca de la caspa. Es la decamación de la dermis del cuero cabelludo. Aparece cuando se produce un acontecimiento del proceso de renovación celular debido a la existencia de la piel muerta en la cabeza. Cuando al exceso de células muertas se produce la pitiriasis. Primeramente hay que limpiar el cuero cabelludo de todas las células muertas para dar paso a un proceso nuevo que nacan nuevas células y así evitar la caída del cabello. Vamos a ir diciendo cómo preparar la receta. Como dijimos al principio, con un solo plátano o guineum o banano, como usted lo llame. Vamos a usar simplemente de acuerdo a cómo usted tenga el pelo. Este es un remedio bueno para los hombres. Esto nada más no es para las mujeres. Porque a continuación le voy a decir la causa de la calvices, las personas que son calvos y todo por el asunto. Lo vamos a machacar bien, usted lo puede hacer si lo quiere poner en la licuadora, si lo quiere hacer en un guayo, como usted guste. Simplemente lo que vamos a hacer es una pasta y luego le vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva que va a ser el remedio más potente. Ahora vamos a decirle que es la alopecia. Es la pérdida de pelo a causa de factores genéticos y afecta más a los hombres que a las mujeres. En este caso el pelo se cae por mechones. Este tipo de trastorno al que tratarlo a tiempo porque puede perder todos los cabellos y cuando usted pase por algún lado le cambiarán su nombre y le darán el calvo. No es un chiste, es la realidad. Con este tratamiento los resultados son los siguientes. Lo primero que hay que hacer es darle una limpieza profunda al cuero cabelludo para generar nuevas células y eliminar todas las células muertas que hay en el cuero cabelludo. Bueno, recuerde algo, no solo la caspa afecta el cabello, mucha persona cree que el único problema es la caspa. La caspa es muy dañina y es lo más común, eso lo sabemos. Pero hay varias enfermedades más como la psoriasis, la estema, tiña, feliculitis y el impéptico. Son enfermedades que se asientan en el cuero cabelludo. Este es un tratamiento fácil de hacer y fácil de conseguir. Una banana la consigue usted donde quiera. También lo más bueno de este tratamiento es que es económico. Un tratamiento de implante de pelo cuesta miles y miles de dólares. Este tratamiento solamente le va a costar a usted unos pocos centavos. Miren lo fácil de hacer, ya está hecha la crema bien, como la puede ver. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva para potenciar este remedio. El aceite de oliva tiene su potencia que ayuda a penetrar en la piel. Asegúrese que sea aceite de oliva extra virgen o virgen extra. Una cucharada basta. Recuerde, si usted no está suscrito en el canal, suscríbase. Comparte este video en sus redes sociales. Dígame por cuál de ella usted lo compartió. Para darle un saludo y un corazón, dígame en los comentarios. Este es un tratamiento óptimo. Ya está listo para usar. O sea, cada vez que lo va a usar, debe hacerlo nuevo. No lo guarde. Lo podemos envasar también en un envase que sea más pequeño. Para llevarlo al baño. Simplemente. Es un remedio excelente. No le va a dejar pelo grasoso. Le va también a quitar la grasa del pelo. Esto va a ayudar mucho. El potasio y magnesio de la banana. Le va a ayudar mucho. Y también el aceite de oliva tiene antioxidantes. Para ayudar a remover todas esas células muertas. Y venir con un pelo nuevo. ¿Cómo lo va a usar? Simplemente usted lo que va a hacer. Lo va a poner primero. Se va a dar un masaje en el cuero cabelludo. Se lo da circular. Trate de hacerlo por unos dos minutos. Por lo menos. Lo que hago antes. Bien en todo el cuero cabelludo. Lo va a dar ese masaje así. Como ustedes pueden ver. Yo uso este remedio. Y miren. Hasta en los brazos. Parezco un mono. Con mucho, mucho pelo. Así que funciona. Se lo va a dar por 10 minutos. A veces hacemos un chiste. Para que no se me aburran. Y listo. Lo va a dejar actual por 10 minutos. Va a hacer este tratamiento por 3 veces a la semana. Mínimo. 3 veces. Hágalo de noche. Ya cuando va a acostar. Para que pueda descansar. Y la circulación va a ir formándose. Poco a poco. Va a ir regulándose. Y verá. Que su pelo va a estar más lindo. Primero va a hacer el masaje en el cuero cabelludo. Y luego se lo pone en todo el pelo. Y verá. Si necesita. Dos bananas. Ponga dos cucharas de aceite de oliva. Es simple. Así que. No olvide. Compartir este video. Si llegó hasta este punto. Por sus redes sociales. Dígame por cuál de ellas lo hizo. Y si no está suscrito. Suscríbase al canal. Le digo como siempre. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Que les sea. De buen provecho. Estos remedios. Adiós mis amigos. 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 Adiós mis amigos.